Taraná nos invita una vez más a los cinemas Girona de Barcelona y esta vez para presentar la ONG, Alegría sin Fronteras. ¿Qué es Alegría sin Fronteras? Pues detrás de esta ONG está Iñaki Alegría, un doctor que se enamoró de Etiopía cuando fue y decidió montar una ONG. Veremos Bailes Etíopes, un documental que retrata su labor, hablaremos de este libro, Alegría con Gambo, y charlaremos con Iñaki para que nos cuente los orígenes de esta ONG y todo lo que le queramos preguntar. Nos vemos en los cines Girona. Soy Avesha y somos un grupo de jóvenes mayoritariamente adoptados de Etiopía. Todos somos de Etiopía, pero no todos somos adoptados. Y entonces es un proyecto que surgió por la necesidad de hacer algo por nuestro país de origen. Y entonces nos dedicamos a colaborar con otras ONGs como es Alegría sin Fronteras con Iñaki, que hoy hemos venido a bailar con nuestras chicas que son bailarinas. Y también hacemos colaboraciones con AFNE, YP y otras ONGs. Y bueno, nuestro objetivo es siempre hacer algo por el país del que provenimos, porque es una cosa muy importante y también queremos propagar nuestra cultura por el resto del mundo, porque creemos que es muy bonita y que la gente tiene que conocerla. Porque a veces se confunde esto de África, 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 la gente lo ve como muy pobre, y no todo es pobreza o todo es hambre, sino que también hay cosas bonitas que se tienen que conocer y se tiene que ver también del otro lado de África. Bueno, yo a mí me gustaría hacer una reflexión de lo que representa viajar. En muchos casos nos traslada a un mundo de sensaciones, de experiencias, de vivencias. Podemos tener contacto con grandes espacios naturales, sobre todo con lo que es la conexión con la gente y la población local, que eso nos permite contactar y conocer, sobre todo, maneras y culturas distintas. Y otra cosa que yo me he dado cuenta y que es un factor clave, es que encima podemos conocer gente realmente especial, que es mi caso. O sea, en mi caso, en mis viajes por Etiopía, me permitió conocer a gente como Iñaki. Gente que deja todo lo que tiene en su mundo occidental para irse a ayudar y hacer el bien a los más necesitados. Es una labor, francamente, inmensa, de una generosidad total. Y bueno, creo que Taraná, desde aquí, hoy quiere hacer un homeaje a Iñaki por su esfuerzo y por su labor durante todos estos años dedicados a, sobre todo, a la población infantil de los más necesitados en Etiopía. Pues hoy en los Cienes Gironas tenemos un acto de presentación de la ONG y la verdad es que es una ocasión realmente muy buena. De hecho, de entrada, queríamos agradecer a Taraná el darnos esta oportunidad de presentar públicamente la ONG y todos los proyectos que estamos desarrollando en Etiopía. En este acto, además, colaboramos con la organización Sombavesa, a través de unos bailes etíopes, que pensamos que es fundamental aquí en este lugar, la colaboración entre gente de España y gente de Etiopía, establecer estos vínculos con un objetivo común, que es dar a conocer la cultura etíope, que es una cultura maravillosa, con muchísima historia, todos los valores que nos pueden llevar a transmitir y juntos, codo a codo, mejorar las condiciones de un país que, por desgracia, podría ser mucho mejor. Les invitados, ladies and gentlemen, En el outset de la ONG, déjame expresar mi gratitudine, el fundador de Allegra San Fronter y el director médico de Gambo General, Dr. Inyaki Algeira, por organizar este evento importante. Y también agradecerle a la asociación Sombavesa para colaborar con el Congreso de Algeira San Fronso para mostrar este evento en Barcelona. Dar las gracias por ser invitado aquí en este evento. Dar las gracias también a Inyaki y a Alegría Sin Fronteras y a estos bailes que hemos tenido. Es un placer para él estar aquí. Déjame decir algo sobre Sombavesa. Sombavesa es creada de adoptados etiopienses para colaborar regularmente con el IPI y la asociación AFNI para promover la cultura etiopiana entre todos los que desean saberlo. Dar las gracias. La asociación que hemos visto bailando porque está formado por un grupo de niños adoptados en Etiopía que ayudan a promocionar todo lo que es la cultura etiope aquí en España también.